Queríamos trabajar en el departamento de Florida para tomar contacto con los vecinos de las distintas localidades del departamento. Lo primero es preguntarle a los integrantes de la mesa política respecto a qué recomendaciones, qué lugares, cómo de algún modo empezar esto que nos parece imprescindible en función de que el proyecto del nuevo ferrocarril está en marcha y va quemando etapas. Porque concretamente vincula a Florida, ¿qué cambios van a haber aquí en nuestro departamento, sobre todo en la ciudad? Bueno, ya en la realización de una asamblea con vecinos que vamos a convocar dentro de pocos días y que es uno de los motivos de organizar eso que nos trajo hoy por acá, le vamos a dar el detalle lugar por lugar. Pero en líneas generales le podemos decir que en la mayoría del trazado por el departamento de Florida, la traza se va a mantener. Lo que va a haber algunas rectificaciones de curva y, bueno, el mejoramiento de algunos cruces y paso a nivel para lograr las medidas de seguridad imprescindibles. Pero en líneas generales podemos decir que las trazas van a seguir siendo las mismas que hasta ahora sirvieron al ferrocarril. ¿En Sarandí Grande también? Bueno, en Sarandí Grande también, más allá que una de esas rectificaciones se va a producir a la salida de Sarandí Grande. Y ahí hay una propuesta que es parte de lo que constituye el llamado que hemos hecho y que vamos a explicar con detalle cuando visitemos Sarandí Grande porque tenemos la idea de también poder hablar con los vecinos del lugar. Al aumentar la frecuencia de frenes, imaginamos que obviamente se ha servido el proyecto, ¿también requiere de mayor tabla de seguridad para el tema de los cursos? La seguridad es necesaria siempre, cada vez más, porque así evolucionan las cosas en el mundo y porque efectivamente nosotros pensamos que estos ferrocarriles que tienen una mayor potencia y una mayor dimensión también merecen esta medida de seguridad. No tanto por el aumento de las frecuencias, ¿sabe? Porque las frecuencias, por ejemplo, para el transporte celulosa, no van a superar las 7 frecuencias de ida y vuelta en el día, en las 24 horas, que como usted ve, es una cifra bastante menor, bastante menos de una frecuencia, una pasada por hora, ¿no? Se habló de una doble vía, en que se refería en algún tramo. Sí, claro. Y que esto va a, por ejemplo, generar el derrumbe de parte de la cárcel chacra. Bueno, sí, lo leí y no sé dónde construyeron la cárcel chacra, pero hay determinadas normativas que me parece que no tendrían que hacer que se interfiera la vía con la construcción. Pero sí, si interfiere, tendrá que demolerse y hacerse nuevamente esa y alguna otra construcción que es posible que aparezca. Pero ya le digo, el trazado fundamentalmente que va a tener el ferrocarril es el actual trazado. Lo que sucede es que con el paso del tiempo, a veces hay la utilización de algunos espacios que aún siendo ferroviarios, son utilizados para otros fines. ¿Las obras cuándo se van a comenzar a ver? En nuestra aspiración es que en este año se puedan comenzar. Pero estamos en el proceso del llamado. En abril pienso que vamos a recibir las propuestas por parte de varias empresas importantes que están interesándose, que frecuentemente ustedes los deben ver pasar analizando el trazado. y que son empresas además interesadas en una inversión muy importante que es la que va a requerir este proyecto. Abusando de comabilidad dentro de temas de rutas que se lo plantearon, hay muchas quejas también por acá por se diga y hay un tramo de rutas que están malentados. Bueno, hay rutas que tienen todavía dificultad. Pero la verdad es que en este momento nosotros tenemos 130 obras en las rutas en todo el país. Es indudable que en el año 17 ha habido un mejoramiento en el estado de las rutas, incluso aquellas que significaban puntos críticos de la red vial. Y vamos a seguir trabajando con esa intensidad en el año 2018, donde pensamos incluso invertir aún más. Poco a poco las rutas van a ser atendidas y van a ir logrando un mejor estado. Lamentablemente estas cosas no bastan con mencionarlas. Cada vez que yo firmo un proyecto, créame que digo, qué fácil sería si una vez que uno toma la decisión ya se resuelve el tema. Cuando uno toma la decisión, frecuentemente después, un año, dos años, es lo que lleva a la construcción, porque no se ha inventado otra forma de hacer la ruta. Hay alguna zona de Florida que sigue manteniendo rutas que no tienen el mantenimiento necesario, pero lo vamos a ir logrando. La última, acá cuando el Tren de África en Florida le achaca al gobierno departamental que no cumple con el 100% del FDI, por ejemplo, con el paro superior del FDI, lo que pasó hace pocas semanas, que la incidencia es un informe que no había cumplido el 100%, desde el oficialismo, inclusive jerarcas principales, los cargos de confianza, me gustaría saber, dicen, el nivel de ejecución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Es algo que se repite constantemente en Florida? Bueno, el 99% en el año 2017, el 99, el 98% en el año 2016, y créame que le digo esto, porque es la cifra que surgió ahora, que estamos planteando la rendición, pero la verdad es que yo no me encuentro conforme, porque nosotros tendríamos que incluso adelantarnos superando el 100%.